pero qué pasa que no amanece chavales bienvenidos una vez más y en crash ward en su ocasión para enseñarle a cómo hacer una carpeta invisible en su escritorio así así como lo oye básicamente si te gusta puedes ocultar cosas este la mejor opción bueno básicamente lo que tienen que hacer es crearse una nueva carpeta o esa carpeta que ya tienen no tienen que creárselo básicamente pueden tener ya hecha su carpeta y vamos a hacer lo siguiente acá pueden ver tengo esta carpeta que dice nueva carpeta le voy a dar clic derecho y le voy a dar donde dice cambiar nombre porque lo primero que tenemos que hacer invisible es el nombre esto lo podemos hacer de dos maneras la primera es dándole a alternado 255 o sea y se le pone se supone no pero a mí no me funcionan estos comandos bueno pues la otra manera es copiar un texto invisible en este caso yo acá en el primer comentario o en la descripción del vídeo puedo dejarle esto que pueden ver acá que básicamente es un texto invisible ustedes lo copian sin los paréntesis obviamente y luego vienen a la carpeta le dan a cambiar nombre y pegan ese texto invisible luego dan enter pueden ver entonces que ahora su carpeta no tiene ningún nombre y ahora sí vamos a hacer que la carpeta sea invisible lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a darle clic derecho a la carpeta luego le vamos a dar a propiedades y una vez dándole a propiedades luego vamos a darle donde dice personalizar una vez estando en personalizar lo que vamos a darle es acá donde dice cambiar icono y luego vamos a buscar entre todos estos iconos uno que sea invisible como pueden ver acá pueden ver que esto está vacío uno de estos iconos se supone que tiene que ser invisible yo voy a probar con el primero le voy a aceptar le voy a dar a aplicar y básicamente pueden ver que mi carpeta del escritorio se desapareció bueno básicamente por ahora es un poco perceptible pero es invisible vas a destacar que yo lo hice en la computadora de mi hermano y la carpeta fue totalmente invisible no sé por qué en mi computador por lo menos hay que ser hay que saber básicamente que hay una carpeta invisible para saber que esa que hay una carpeta invisible ahí no sé si me explican obviamente alguien agarra mi computador no no la va a ver no sabe de eso pero alguien que si ya sabe que hay una carpeta invisible y la anda buscando pues si la va se va a fijar y va a decir o que aquí hay una carpeta invisible bueno eso fue en clase espero que le haya gustado también pueden ponerla en el lugar donde menos sea acá parece un bolsillo del personaje pueden verlo pero acá básicamente como que se me desaparece entonces la dejo ahí